Nada, para decirles que sean bienvenidos a un nuevo video en este canal conocido como Alvear Vlogs Y espero les guste, ya saben que si les gusta este contenido pueden suscribirse, darle like, comentar y compartirlo Así que estén bienvenidos a este video Que se prendan todos y hay que hacer una bolita aquí aunque nos requememos Los que están ahí vénganse para acá, los que están allá también Eso carnal, eso carnal, mira ya les puso el ejemplo, ey vénganse para acá Todos, todos por favor, hay que convivir, hay que pasar la chill y que se vea el ambiente de Cuernavaca Que digan que Cuernavaca rifa, así que jálense para acá ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Todo chido? ¡Hola! ¿Todo chido? ¡Hola! ¿Todo chido? ¿Cómo te sientes de llegar a la cuerda? ¡Estoy llegando! ¿Vas llegando literal? ¿De dónde vienes? ¡Hola! ¿Todo chido? Oye mucha gente te está esperando ¿Vas a romper? ¿Cuál es tu fin soñado? ¿Cuál es tu fin soñado? Fin soñado de seguir la música hasta que me muera ¿No quieres colaborar con alguien? Por supuesto que sí, me voy a Estados Unidos, voy a Sudáfrica, voy a la India Voy a hacer diferentes colaboraciones en diferentes lugares del mundo ¡Ay! No te puedo decir todavía, acabo de hacer una colaboración con DJ Leslie, Daniel Martínez y Osielito Mix Así que ahí van a salir todo el perreo ¿Qué te pareció Osielito? ¡Ah! Toda la onda, un ser humano ¿Cómo es? Súper linda persona, DJ Leslie también Son grandes talentos, son grandes personas, grandes amigos Son gente que comparte, que trabaja en unión, todo divino Oye, Snow The Product, ¿sabes que apoya el movimiento? ¿Te gustaría colaborar con ella? Sí, claro que sí, yo siempre estoy para colaborar con los artistas, siempre Snow The Product, si la estás viendo, hagan unas colaboraciones, estaría con madre Claro, yo encantada, gracias ¿Algo más que quieras agregar? Que gracias por recibirme y de donde me inviten siempre voy a estar devolviendo la mano a mi México Que tanto me ha dado Muchísimas gracias Gracias a ustedes, mi amor Gracias 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.